Uy, con este podemos usar el nuevo lente que compraste y el 50 hace un momento. Sí, me urge estrenarlo. Chicos, ¿por qué no se toman un descanso? Ya casi terminamos, ma. Óyeme, estos dibujitos están increíbles. De verdad, están increíbles. Sí, pero no son dibujitos, mamá. Ya te lo había explicado, es un storyboard. Esto que hacemos sirve para organizar el corto plano por plano. Y nos ayuda muchísimo con la organización que sigue. Exacto. No, pues qué trabajar, oigan. De verdad, increíble, increíble el trabajo que hacen. Y una que no entiende nada, imagínense. Yo cuando voy a ver una película, lo único que hago es agarrar mis palomitas, sentarme y pues ver la película. Ya, ya, muy bien. Yo voy. Cómanse eso, ¿eh? Mil gracias. De nada. Tú no eres súper linda. Me encanta cómo te consiente a mí ni me pelan en mi casa. Ventajas de ser hija única. Sí. Sí, sí, soy yo. ¿Qué pasó? No. Por favor. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, ma? Gracias por avisar. Corrió una tragedia, hija. ¿Qué pasó? Tus tíos iban en la carretera y tuvieron un accidente. Perdieron la vida. Ay, ma, lo siento mucho. Yo, yo no me hablaba hace mucho tiempo con tu tía, pero, pero yo pensé que un día nos íbamos a reconciliar. Ay. Oye, ¿y mi primo? ¿Qué iba a pasar con él? Él es Julián, tiene tu edad. Están padrísimas sus fotos, ¿eh? Ya sé. Tiene muy buen contenido. La verdad, tengo algunos recuerdos de cuando éramos niños, pero son muy pocos. Desde hace algunos años nos empezamos a seguir en redes, aunque nunca nos hemos atrevido a chatear ni nada. ¿Y no tiene más familia que lo pueda apoyar? No. Mi abuelita ya está muy viejita y del lado de su papá son cero responsables. Ni modo que se quede a vivir solo en Tlaxcala. De ahora en adelante, esta va a ser tu casa. Y créeme, me voy a esforzar para que tengas una vida feliz. Gracias, tía. Eres como un ángel. Ay, mira, ya llegó tu prima. Hola, Susana, mucho gusto. Ay, hola. Mira, te presento a... Bern, ¿cómo estás? Tu novio. Mucho gusto. Lo he visto en todas tus fotos. Bueno, por lo que veo, ustedes ya conocen muchísimo el uno del otro. Bueno, solamente lo que cada quien poste en sus redes. Y siempre hay algo más por conocer, ¿no? Exacto. Bueno, yo sé que te gusta la fotografía y pues Berni y yo queremos ser cineastas. Así que supongo que es un buen comienzo, ¿no? El mejor. Y de verdad, muchas gracias a las dos por incluirme en su vida. En donde quiera que estén mis papás, seguramente ya pueden estar felices. Te juro que eso es una mentira. ¡Te lo juro! Por favor, Alita. Tu propia hermana me lo dijo. Pues está mintiendo. Yo no tengo ninguna relación con Pablo. Es solo mi mejor amigo, nada más. ¿Ah, sí? Pues ahí la tienes. ¿Por qué le dijiste que tengo una relación con tu esposo? ¿Qué te pasa? A ver, un momento. Yo solamente le dije que ustedes dos se comunican sin que Félix y yo los sepamos. Claro. Es mi mejor amigo desde que éramos niños. Tú lo sabes. Y los mejores amigos no se escriben escondidas. Ni se andan secreteando en las reuniones familiares. Ni se desaparecen a la más mínima provocación. Eres una malpensada. Y tú, una mustia. ¡No me estés insultando! ¡De verdad no me insultes! ¿Me vas a negar que Pablo te ha escrito a correos diciéndote que eres el amor de su vida y que se arrepiente de haberse casado conmigo? ¿Es eso verdad? ¡Hey! ¡Contéstame! Déjame explicarte. Mira, es cierto que Pablo está pasando un mal momento con ella, pero te lo juro que yo no he cruzado la raya. ¡Te lo juro! Al contrario, yo he hablado con Pablo para que, pues, pues, para que recapacite. Mira, Félix, yo creo que tú hazle caso a tu mujer y yo a mi esposo y aquí no ha pasado nada. ¿Nada? Claro que pasó. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ahora me ayudas a arreglar todo esto! ¡Tú sabes que yo no tengo nada con tu esposo! Yo no sé cómo ayudarte. Además, yo solamente dije lo que está pasando. Y este fin de semana nos vamos a vivir a Tlaxcala. ¡Pero tú ocasionaste todo esto! Mira, hermanita, yo voy a tratar de quitarle la confusión a mi esposo. Y tú trata de arreglar las cosas con el tuyo. Entonces, ¿por eso mi papá te pidió el divorcio? Bueno, me hubiera gustado saberlo. Mi amor, eras muy chiquita, hija. Pero lo que sí te quiero asegurar y quiero que creas en mí es que entre tu tío y yo jamás, nunca hubo nada. Pero el chisme que dijo tu tía sembró desconfianza en tu papá y ante eso, pues, ya no se pudo hacer nada. Existe, existe un dicho que le va perfecto a tu historia. Hay quien prende el hombre y no la sabe apagar. Mis papás me dieron la vida y hoy ya no están para celebrarla conmigo. Odio este cumpleaños. ¿De su cumpleaños, hija? Se me olvidó por completo. Y ni siquiera lo hemos felicitado. ¡Sorpresa! ¡Felicidades, frío! Gracias, gracias. ¿Todo esto fue tu idea? Sí, sí, fue mi idea. Espero que no te enojes. Bueno, yo le conté a todos que tenía un primo muy buena onda y muy guato. Y pues, nada, creo que es una buena oportunidad para que se conozca. Muchas gracias. ¡Gracias! ¿Y qué tal el primo, eh? Se ve buen tipo. Nada más que es muy callado. Y cuando habla, como que solo quiere caerles bien a Susana y a Leida. Debe ser muy duro estar tan solo en la vida. No sé, pero como que a mí no me da buena espina. ¿Y eso? Pues como que no sé, estoy analizando toda la noche y ya lo caché varias veces viéndome. Bueno, tú tampoco lo has dejado de ver, hermana. Bueno, pero es que tú sabes que mi sexto sentido nunca falla y vas a sacar el cobre pronto, vas a ver. Oye, Susana ya nos enseñó tus fotos. Eres muy talentoso. Ojalá mis papás hubieran pensado lo mismo. Ellos no me apoyaban con mi sueño de ser fotógrafo. Decían que no iba a comer. ¿Y cómo aprendiste? Pues empecé a trabajar en una tienda de ropa, me pagué unos cursos, pero realmente me gustaría estudiar una carrera. Bueno, tú tranquilo, seguro tu nueva familia te apoya. Caíste en blandito. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.